¡Suscríbete al canal! 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 Primero, está desactualizado, él se quedó como en los 70's y nuestra industria es muy dinámica, muy activa y hay que estar a la vanguardia, yo creo que el secretario con todo respeto no está actualizado y bueno, pues es un poco arrogante, soberbio y eso no le permite ver y actualizarse y aprender y yo creo que a Quintana Roo lo tiene un poco abandonado, afortunadamente. Tiene muchos amigos aquí, ¿no? En Cancún, los empresarios de acá, los de Xcaret, o sea, ¿no? Pareciera que solo beneficia un grupo. No sé si sean sus amigos, la verdad no me consta, sí, su hija vive aquí, creo que quiere ser gobernadora, ¿no? Oh, ups, y tiene sus nietos que aquí nacieron, entonces dice que tiene mucho arraigo, o muchas amistades. Pues sí, le gustará Cancún, hasta aquí no le gusta Cancún, está muy bonito, pero una cosa es que te guste Cancún y otra cosa es que trabajes por él tú mismo, yo no creo que el secretario. Pues de hecho, lo que era la CETUR, el que iba a aterrizar en Chetumal, tampoco ha podido hacerlo, o sea, ha puesto... La oficina tampoco está, el mismo subsecretario, en cuanto lo nombraron, se despidió, dijo, me regresó a mi casa, renunció y se fue. Pues claro, porque era una vacilada eso, como muchas de las que ha propuesto este gobierno federal, en el cual yo personalmente no creo. Por supuesto, como dices, tampoco entonces basta lo de la carrera Nazca, ¿no? Que también anunció. Nazca, que también se ofreció a los empresarios. Empresarios, ¿qué? Fue muy claro, se lo ofreció prácticamente a dos empresarios en directo. Sí. O sea, no lo abrió propiamente, sino dio nombres. No hay mucha congruencia. Yo, como he dicho, desafortunadamente estamos solos, la industria turística, por los próximos cinco años. Lo que hagamos los empresarios, nuestros gobiernos locales, nuestros FPTQ, lo que podamos hacer nosotros es lo que vamos a lograr, porque el gobierno federal no ha mostrado ningún interés por la industria turística. ¿Ojalá que esto cambiara? ¿Puede servir un cambio de secretario, Sergio? Sí, por supuesto. ¿Ya la renuncia de una vez? No, bueno, sería fabuloso que tuviéramos un verdadero secretario de turismo con empuje, con dinámica, con ganas, ¿no? A lo mejor hay ese perfil, pero así como están las políticas a nivel federal, también podría quedar encajonada. ¿Cómo no? Pues sí, es que no parece que el turismo sea una prioridad para este gobierno. Con la única excepción del Tren Maya, no hay ningún otro proyecto al que se refiere el presidente para favorecer al turismo. Y el Tren Maya, como ustedes saben, tiene muchas aristas y hay detractores y hay quienes están a favor. Algunos sectores no están de acuerdo y el hecho de que digan que van a hacer una consulta y si dicen que no, digo, creo que se les olvida que el pueblo Maya es muy duro también. Y si, como dicen, si dice Má, dice Má. A mí me gusta, yo quiero decirles que a mí el proyecto del Tren Maya me gusta. O sea, yo creo que un tren es un gran proyecto, es una gran obra de infraestructura, le trae modernidad a la región. Yo creo que sería fantástico. El tema es que hay muchas preguntas, muchas dudas en torno al tema del Tren. Por ejemplo, pues el tema del presupuesto, ¿no? Nos dijeron que desaparece el CPTM porque ese recurso se va a ir al tren. El recurso del CPTM eran como 6 mil millones de dólares al año. Si el tren costara, que yo lo dudo, pero si costara lo que dijo el presidente, 150 mil millones, los 6 mil millones del CPTM solo son el 4% del proyecto. ¿Y dónde está el resto? 4% es lo único que tienen asegurado. Tienen que conseguir el 96, pues mejor que consiga el 100 y que nos deje intacto el recurso para la promoción. Porque ese 4% no pinta para el tren. Si es que logran hacer el tren con ese recurso. Yo no estoy en contra del tren porque creo que el tren... ¿Se podría reactivar? Podría reactivar y además tiene muchos beneficios en la carga, por ejemplo. Es mucho más económico, mucho más seguro, etc. Han hablado de la deforestación que podría generar el Tren Maya. Se deforesta mucho más cuando se hace una carretera. La carretera necesita 14 metros de ancho, ¿no? Con sus acotamientos y todos los hablando de 14, 15 metros. El tren va en una vía de 3.5. Pues por eso vino el presidente este fin de semana a Carrillo Puerto, ¿no? A tratar de convencer a los dignatarios mayas y a... ¿Qué le dijeron? Pues también pusieron su resistencia. Ese es el detalle. Y no se nos olvide que Carrillo Puerto tiene el horario rebelde. O sea, donde ellos demuestran que lo que ellos quieren, así se hace. Sí. Entonces, tiene muchas aristas que no van a ser fáciles de resolver. Yo creo que no hay que estar en contra por estar en contra. O sea, no hay que decir no a todo. Yo digo que sí al tren, es un buen proyecto. Lo que pasa es que... Bueno, ese es un buen proyecto, pero no tiene un estudio de efectividad. No tienen recursos. Nos dicen que lo va a hacer la iniciativa privada. A ver qué empresario le quiere entrar a un negocio que es un poco a fondo perdido. Porque los trenes en todo el mundo son subsidiados. Entonces, la tarifa tendría que ser muy alta para que sea rentable. Y si es muy alta, pues ya no es atractiva para los turistas. Ahora, también creen en el gobierno federal, como creen mucha gente en el país, que porque Cancún y la Riviera Maya reciben 12 o 14 millones de turistas al año, algo de esos 14 millones puede salpicarle al resto de los estados del sureste. Y eso es falso, porque estos turistas que vienen, vienen a un hotel que ya tienen prepagado, que es all inclusive, en el que están seis o siete noches. ¿Quién va a dejar su hotel en la Riviera Maya para irse a Chiapas en el tren? Nadie. Claro que sí hay un mercado en el mundo que podría venir a Chiapas y a Tabasco y a Yucatán, pero es otro mercado para el cual hay que promover. Y este gobierno no cree en la promoción. Entonces, como lo contrae, ¿qué significaría incrementar la conectividad aérea? Para que pudieran llegar. Mira, con la conectividad existente, pero trayendo a otro mercado, porque el aeropuerto de Cancún puede ser el gran hub, y pueden volar a Cancún y de aquí desplazarse al resto del mundo maya. ¿Qué tipo de turistas sería el que le gustaría venir para ir en un viaje en tren? Pues necesitamos... ¿El mochilero? Mochilero sí, pero también hay un turista culto europeo, que no viene a Cancún a los all inclusive, sino que es amante de la cultura maya, expertos en la cultura maya, que recorrerían gustosamente Yucatán, Chiapas, Tabasco, todo el mundo maya, incluyendo Centroamérica. Y para ese segmento el tren maya sí sería verdaderamente de gran utilidad, sería fantástico ese proyecto. Yo digo que ojalá se haga, yo no estoy en contra del tren maya. Pero no hay recursos, no hay estudios. No hay estudios, no hay recursos. No hay promoción. Y las consultas a mano alzada, o sea, es un poco de risa lo que está pasando. Las consultas son como, hola maestra, ¿quién examen? Pues no van a levantar la mano. Y luego el tema del aeropuerto, ¿no? Del aeropuerto de México, que ya no va al proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo de Santa Lucía también parece otra broma de mal gusto. Hay muchos memes y chistes de estos de que a un pasajero le dicen que va a llegar a tal hora, pero que su equipaje lo puede recoger en la banda 8, pero de Toluca. Ahí está. Y cosas así, ¿no? El turismo no es así y parece que no se entiende, o no se quiere entender, o no se entiende en el gobierno federal la importancia de la industria turística. Sergio, sin embargo, con este panorama, no sé quién haya hecho este esfuerzo. ¿Cómo está aumentando el turismo de Estados Unidos, que se había perdido anteriormente y ahorita ha estado aumentando? ¿Cómo se ha ido reactivando este mercado? Bueno, en el caso concreto de Quintana Roo, yo sí le reconozco al gobernador del estado, Carlos Joaquín, su gran voluntad y su interés en el segmento. Le asignó recursos adicionales que no estaban en el presupuesto del Consejo de Promoción de Quintana Roo, el CPTQ. Él puso una partida adicional que nos permitió tener algunas campañitas emergentes, por ejemplo, la que se tuvo hace unos días en Nueva York, que fue muy interesante, con esa gran pantalla en la que estuvimos en el Times Square. Y eso sí ha sido voluntad del gobernador. ¿Se ha limpiado la imagen entonces de Cancún como un destino seguro? Sí, se ha limpiado muchísimo. El gobernador ha estado yendo a Estados Unidos a tener reuniones con el Departamento de Estado, con gobernadores, en fin, y creo que lo ha hecho muy bien. El CPTQ también va bien. Debería ir mejor. A mí me gustaría que se modernizaran la estrategia de marketing del Consejo. Pero bueno, por lo menos tenemos un Consejo, a diferencia de otros estados que no lo tienen, lamentablemente, y que dependían del CPTQ para su promoción y que ahora, tristemente, pues están viendo morir su ocupación turística. No es el caso de Quintana Roo, afortunadamente. Entonces, yo creo que sí hay que reconocerle eso al gobierno del Estado y a nuestros empresarios, porque han sido muy dinámicos, no dejan de participar en las ferias turísticas, los hosteleros están ahí todo el tiempo, siempre con muy buena presencia. Y bueno, nuestras agencias, AMAP, las más grandes, que son receptivas, también están representando a los mayoristas y participando en las ferias y todo. Entonces, bueno, en Quintana Roo estamos muy dinámicos, sin importar que para el gobierno federal el turismo no exista, ¿no? Pero bueno, aparte de esta estrategia que está presentando el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, pues es también lo que ustedes han propuesto en las reuniones, ¿no? Hubo por ahí una reunión muy fuerte en la que pidieron que se incrementara la promoción, que se diversificara, que hubiera otras plataformas y no solamente los mercados tradicionales o los mecanismos tradicionales que se habían estado utilizando. Viene ya ahí precisamente la nueva página web del Consejo, que viene muy robustecida y que va a ser prácticamente un parteaguas en la promoción antes y ahora, y que va a compensar mucho la salida de Quintana Roo, precisamente, del portal de MISID México. Así es, sí, confiamos mucho en esa página. Yo sí sigo insistiendo en que se tiene que modernizar la estrategia. No podemos seguir apostando tanto dinero a los medios tradicionales, ¿no? La inserción en periódicos y en revistas y en medios del mundo y tenemos que evolucionar. Pero dentro de esta carencia, como dices tú, acertadamente se invirtió en la página web y creo que vamos a tener la mejor página web que haya habido de promoción turística. Los avances que hemos visto nos gustan mucho y yo espero que ya pronto, nos dijeron que entre octubre y noviembre la lanzaban, yo espero que pronto nos inviten al lanzamiento. Y ahorita tenemos otra cosa muy interesante que nos va a permitir promover todo el año 2020, el pretexto de los 50 años de Cancún. Digo pretexto porque, bueno, el... Es motivo, es un parteago a los 50 años de Cancún. Es un motivo de promoción, ¿no? O sea, la fecha es el 20 de abril, pero vamos a promover del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a estar en todos los mercados y en todos lados diciendo que Cancún cumple 50 años. Muy pronto les vamos a dar unas sorpresas ahí muy interesantes. Algunas no las puedo adelantar porque los sponsors, los patrocinados nos han pedido... Que aguanten. Que aguantemos para ver los diseños y eso, pero vamos a ver una campaña súper interesante. ¿Esa correría todo el año? Todo el año, sí. ¿Para todos los mercados? Bueno, para todos los mercados con mayor presencia en algunos que nos interesan más y con mayor incidencia en algunos meses. Sobre todo el mes de abril vamos a hacer muchas cosas porque es el mes en el que cumplimos 50 años. Pero como yo digo, nos da el argumento, el motivo perfecto del 50 aniversario de Cancún para estar todo el año cacareando el tema y vamos a pintar un avión, vamos a hacer un billete de lotería. Ya tenemos un logotipo oficial. Ya nos adelantó algo, tantito. Se va a presentar. Que además ya tiene derechos de autor el logotipo oficial y no cualquiera lo va a poder utilizar. No, ya, no, no, eso es falso. Ya cualquiera lo puede utilizar y tenemos las cartas ya de uso del logotipo. Pero a mí lo único nada más que me sigue haciendo ruido, ¿qué va a pasar con verano y el sargazo otra vez? Pues yo no tengo la bola mágica. Porque en los barcos pues la gente sigue esperándolos y ahorita por ejemplo ya empieza a haber pequeños recales en lugares donde no lo sabía como por Bosch. Ese es un tema que supongo que los científicos van a seguir estudiando porque no se sabe a ciencia cierta. Se conocen sí algunas de las causas. Ya se ha hablado mucho de que es falso que se genere en Brasil, que las corrientes vienen desde África. Pero es difícil predecir la cantidad. Hay muchas cosas impredecibles en el tema del sargazo. Nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte en promoción para contrarrestarlo. Y una ventaja que tenemos sobre otras islas del Caribe es el inventario de actividades tan grande que tenemos en Quintana Roo. El hecho de tener sitios arqueológicos, cenotes, cultura maya viva, gastronomía, etc. Compensa un poco, aunque claro, sí es un problema porque la gente quiere sol, mar y arena, quiere la playa. Y si la playa está llena de sargazo y huele mal, nos afecta y no lo podemos negar. Vamos a ver cómo nos va el año que entra, pero es un poco impredecible el asunto. Oye, es decir que me gustaría tocar un tema antes de que se nos acabe el tiempo. Pues ya prácticamente se acabó noviembre y no se llevó nada lo del home port. El tan comentado, la polémica del famoso home port, ya los hoteleros que estaban a favor. No, no había ninguno a favor. Bueno, en contra, ya no hicieron manifestación porque el home port ya volvió a cerrar otra vez el capítulo de que no vienen, Blanquita. Lo que pasa es que el barco de última hora atrapó en Cozumel. Ah, el que venía para el 2 de noviembre. El CONAN llegó a Cozumel como un arribo no programado. Ahí estuvo y siguió su camino. O sea, finalmente no se animó. Se retractaron. No se arriesgó a tocar portomorelos debido a la amenaza y al frente que ya habían hecho todos los empresarios. Pero no solo es que no se arriesgara, es que no podían si no tenían permiso. Así es. Sin permiso no pueden atracar. Pero digo, pero finalmente sigue latente la amenaza. Si ellos llegan a conseguir los permisos, tarde o temprano pueden llegar a port. Pues esperemos que no se los den. Yo lo que sé, hasta donde dijo la directora del Apicro, que ya se habían retractado, que no hay permisos y que por el momento no hay permisos para compor. Sí, y así debe de mantenerse. Mira, los barcos de cruceros han sido en muchos casos un lastre para... A Cozumel le han afectado mucho. No ha crecido la industria hotelera. La industria hotelera no ha crecido. Los turistas que visitan o que tocan un puerto normalmente no regresan a ese puerto como huéspedes porque ya en su lista ya lo tienen como visto. Nos afecta en el tema de los asientos de avión que utilizan para atraer turistas que se van a subir a un barco y serían asientos para turistas que se quedarían en la hotelería tradicional. Así que en ese sentido estamos de acuerdo con los hoteleros. Y el otro gran tema de los barcos de crucero es que no pagan impuestos. A mí me encantan los cruceros y me gusta viajar en crucero. Y he viajado en crucero y te diviertes mucho. Pero también hay que ver... Acabo de estar en uno hace poco y te das cuenta cómo manejan las cosas. Mientras está atracado, por ejemplo, las tiendas están cerradas del barco. El casino está cerrado, etc. No venden un dólar porque si vendieran pagarían impuestos en esa ciudad, en ese puerto. Y por eso es que la gente sale entonces a conocer. La gente baja, conoce y tal. Pero una vez que se suben al barco y empiezan a navegar, apenas navegan, me parece que son 40 millas náuticas, se abre el casino, se abren las tiendas, se abre todo. Mercado libre. Mercado libre porque no pagan impuestos. Claro. Y tú ves, cuando ya vas a llegar al puerto, la noche anterior todo está de oferta, el 75% de descuento en los perfumes y la gente está comprando como locos porque conocen su negocio. Y cuando llegan a las proximidades de la costa, se cierran, a través de las tiendas y todo está muerto. Entonces, ellos lo hacen muy bien, pero no pagan impuestos y no le dejan nada, eventualmente la basura, a las ciudades a las que llegan. Aunque la basura es muy buen negocio y nosotros no la hemos sabido explotar como debe ser, seguimos teniendo muchos problemas de basura, pero bueno, es otro tema, ya no nos metamos. Sergio, ya para el cierre de diciembre, ¿quieres preguntar? Sí, yo nada más. Su opinión sobre los acuataxis, que están causando gran revuelo y que vienen, o sea, en Cozumel y vienen para Cancá. A mí me encantan los acuataxis, es algún transporte moderno. Es aprovechar nuestros cuerpos lagunares y nuestras costas para transportar de manera más eficiente, contaminando menos, no generan cabos vial. Lo que pasa es que no les gustan los taxistas, pero a los taxistas no les gusta nada. Nada, no quieren que entre Uber, no quieren que entre... No quieren la competencia, entonces ahí sí necesitamos el apoyo del gobierno en sus tres niveles para que se diversifique la movilidad. Aquí en Cancún deberíamos de tener el transporte lagunar. Estoy de acuerdo también. Para que los ciudadanos nos podamos mover a la zona hotelera, dejando el auto y evitar el tráfico, dejas el coche en tu casa, como es en muchas ciudades del mundo. Y además disfrutas el paisaje. Y en Cozumel el acuataxi le va a generar una economía a los comercios del centro de Cozumel, porque la gente en lugar de venir por un taxi tradicional, desde el barco de crucero, puede venir un acuataxi al centro, al Zócalo, y bajarse y comprar ahí, etcétera, y regresar al barco. Lo que pasa es que a los taxistas no les gusta porque es competencia, pero pues... Pero ya tuvieron muchos años lagunar. Tienen el monopolio, en el caso de Cozumel tienen un monopolio. Pues ya que la suelten tantito para que todos también puedan ganar, ¿no? Claro. Distribuye la economía. Para cerrar, Sergio, la perspectiva para diciembre es buena, ¿va a haber turismo? Es buena, yo creo que vamos a estar bien. ¿Va a haber derrama económica para todos los sectores? Yo creo que nos va a ir muy bien, nada más que hasta diciembre 20, porque siempre todo el mundo piensa en todo diciembre. Y diciembre sigue, toda la vida ha sido temporada baja, se compone la semana de Navidad, y la semana de Año Nuevo es la mejor semana del año, nos va muy bien. Y yo creo que vamos a estar llenos a tope en esas dos semanas, y luego andaremos en 85, 90%. ¿Luego se va al tianguis turístico en Mérida? Vamos a tianguis en Mérida, sí, creo que vamos a estar también antes en Fitur, en Madrid, luego está lo del tianguis, y luego bueno, todas las demás, las demás ferias, pero yo creo que pinta bien, ojalá que nos trate bien la madre naturaleza con el tema del sargazo. O sea, Quintana Roo no para. Quintana Roo no para, Quintana Roo sí. Quintana Roo viene a parar ahí como a empujones. Pero no para. Y a matar bajo la mesa. A pesar de ser fifís, nos va muy bien. Nos va muy bien, qué bueno, Sergio, que así sean las expectativas para bien de Quintana Roo y para toda su población blanca, para cerrar. Pues esperemos realmente que las cosas se compongan como lo están programando. Se habla incluso de que allá hay hoteles con sobreventa, así que todo parece indicar que va a ser una excelente temporada alta y que, bueno, quedarán atrás las épocas semanas. Ojalá que sí, que vengan las temporadas de vacas gordas otra vez, ya le toca a Cancún y a Quintana Roo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de nuestra mesa de turismo, aquí en esa mesa de reflexión con Sergio González Rubiera. Nos vemos hasta la próxima mesa. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias, Toni. Gracias.